Los datos biológicos de esta zona son... erráticos. Además de varias especies de fauna... Un momento, doctor. Hemos encontrado algo. Hay que conservar los datos a toda costa. Desenfriza, coja esto y busque a Bradford. Es ella. Por desgracia, su amigo no alcanzó el punto de evacuación. No esperaba conocer a mi predecesora en unas circunstancias tan extremas. He localizado su señal en una zona un poco más adelante. Bien. Indique el camino, doctor. ¿Estamos en una posición oculta? Un momento, doctor. ¿Víboras? ¿Por qué tenían que ser víboras? Aunque comparto sus reservas hacia esta especie, hay algo distinto en estas criaturas. Parece que no se han desarrollado por completo. Quizás sea una fase inicial de crecimiento o un organismo precursor. Mientras no sea la prueba de balas... Nos han encontrado. Nos han encontrado. Andando. Hay muchos cráneos aquí abajo. Cráneos humanos. Alguien ha estado decorando este lugar. Tengo los ojos bien adiótos. Jefe central, he restaurado algunos fragmentos de los registros personales de Valen. Enviaré de inmediato lo que pueda. Probando dictado de sistema. Esta es la primera entrada de la doctora M. Valen. He tardado más de lo que pensaba. Pero el sistema energético secundario ya está en funcionamiento. Y puedo dedicarme a algo más interesante. Me dirijo a la posición indicada. 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 Granada. Me dirijo a la posición indicada. ¡Vensen! Me dirijo allí. Recibido. Bien. Si se mueve el disparo. Estoy bien. Me siento un poco tebia. Nos están prendiendo. Estoy orgulloso de haber servido. Parecen los restos de un laboratorio genético alienígena. Viendo los daños que tienen estas unidades de contención, es fácil imaginar el trabajo que se realizaba aquí. Viví aquí. Se traía entre manos, Valen. Un combate. Tiene una de ellas. No sirve, ni de 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 ni. Tiene una bomba. ¡Marchando! ¡Me largo! ¡Sigue en pie! ¡Vamos a guardar! ¡Detoración! ¡Van a impactar! ¡Ajustando miras! ¡Ajustando miras! ¡Daño negativo! ¡No dejéis de presionar! Mientras intentaba recuperar materiales de un sistema de almacenamiento en apariencia inerte He encontrado algo impresionante Una unidad de criostasis intacta y ocupada Esto lo cambia todo No sé si me gusta como suena eso A esa posición No hace falta repetirlo Cargada y lista ¡Allí voy! ¡Bien! No habrá intrusos Afirmativo ¡Cubriendo! Tras recuperar tres embriones distintos de la unidad de criostasis superviviente Estoy ante una oportunidad única que nunca tuve en mi etapa en XCOM Ahora puedo seguir la línea de investigación que quiera Parece que Valen tenía mucha ayuda ¿De dónde sacó a esta gente? ¿De dónde sacó a esta gente? ¡Dlivérrame! ¡Cubriendo!